Muchas gracias, hoy vengo a presentarles sobre el sistema SPYGLAS-10, es un colangioscopio para la visualización directa de la vía biliar y pues voy a contarles como primero que lo conozcan, presentárselos y las evidencias clínicas que tenemos al día de hoy. Dentro de los diferentes procedimientos diagnósticos de patologías de la vía biliar o pancreática, pues existen diferentes métodos, ultrasonido endoscópico, resonancia magnética, la convencional SEPRE que todos conocemos, pero adicionalmente existe la colangioscopia o la pancreatoscopia, que es un procedimiento endoscópico que permite la visualización directa de la vía pancreática o de la vía biliar. ¿Cómo se hacía antes este procedimiento? Una colangioscopia o una pancreatoscopia. Se utilizaba un endoscopio hijo que se introducía por un endoscopio madre, sin embargo esta técnica requería de dos operadores, tenían capacidad limitada de operación, no habían canales de irrigación dedicados para ambas vías, adicionalmente estos eran endoscopios de fibra óptica, que es una tecnología muy costosa y muy frágil, por tanto estaban asociados altos costos de reparación y teníamos capacidad limitada de accesorios para procedimientos terapéuticos durante esta colangioscopia o pancreatoscopia. Entonces, a partir de esto quiero contarles cómo surge la tecnología Spyglass Díaz de Boston Scientific. Esta técnica que les acabo de contar era más o menos como se hacía en 1970, luego en el año 2007 nace la primera versión del Spyglass y de la pinza de biopsia Spybyte de Boston Scientific. En el 2011 ya en la revista Gastrointestinal Endoscopy sale la primera publicación con un estudio de 300 pacientes sobre esta terapia. Y en el 2015 se lanza la primera versión del Spyglass Digital. Y gracias a esto pues Boston fue reconocido con un premio de investigación y desarrollo en este mismo año y luego en el 2016. Ya en el 2017 Boston se alía con Northgate, otra empresa, para adquirir Autolid, que es un sistema de litotrixia electrohidráulica que sirve para el tratamiento que ya más adelante les voy a contar, que se hace a través de esta tecnología Spyglass. Y en el 2018, ¿dónde estamos? Estamos en una generación digital del colangioscopio, se lanzó la última generación, el Spyglass Díaz 2, y adicionalmente hay más accesorios terapéuticos que se pueden introducir por medio de este dispositivo, como una asa de recuperación y una canastilla de extracción de cuerpo extraño. ¿Dónde estamos ahora con Spyglass Díaz? Esta tecnología o esta terapia está siendo utilizada en 65 países, más de 80 mil pacientes tratados, se utilizan el 5% de las CEPRES que se realizan en Estados Unidos, y estamos en más de 2.500 hospitales a nivel mundial. ¿Qué es lo que hace el sistema Spyglass Díaz? Es un sistema que provee visualización directa de la vía biliar y de la vía pancreática, pero sirve no solamente para hacer procedimientos diagnósticos, sino también para hacer procedimientos terapéuticos. Dentro de las aplicaciones diagnósticas, que está la identificación de coledocolitiasis, caracterización de estenosis a simple vista, determinación de la extensión de un tumor, y dentro de las aplicaciones terapéuticas tenemos el manejo de cálculos biliares difíciles y la canulación selectiva de los ductos intrahepáticos para hacer una intervención terapéutica y tratar de evaluar algo que está mal en esta vía biliar. ¿Cuáles son las contraindicaciones de un paciente que va a ser sometido a esta terapia? Las mismas contraindicaciones que hay para una CEPRES, no hay una contraindicación adicional. Y este es un procedimiento que tiene estos CUPS asociados, les cuento, pues al ser una tecnología, alta tecnología y que no es de costo convencional, sino es un poco de alto costo, pues estos son los CUPS asociados, que muchas veces son desconocidos a nivel en nuestros hospitales para saber cómo se cobra. Entonces, aquí les voy a mostrar un video para contarles más en detalle en qué consiste nuestro sistema Spyglass 10 de Boston Scientific. Entonces, como les contaba, este es un sistema de único uso que permite el diagnóstico y tratamiento de la vía biliar. consta de esta consola que estamos viendo a continuación, que es la consola donde se recibe la imagen por medio de este colangioscopio desechable que se introduce por el canal de trabajo del duodenoscopio. Cuenta con dos canales de iluminación LED, un canal accesorios de 1.2 milímetros y dos canales de irrigación y succión. Lo que estamos viendo acá es el Spyscope, es decir, el colangioscopio. También se puede controlar la succión y la irrigación por medio de una bomba de irrigación directa y como ven, tiene unos mandos que controlan el direccionamiento del colangioscopio al igual que como se hace con un endoscopio convencional. Adicionalmente, tenemos una pinza de biopsia de un milímetro de diámetro que permite ser introducida por el canal de trabajo del colangioscopio y tomar biopsias de la vía biliar para hacer diagnósticos, como les contaba, por ejemplo, de estenosis indeterminadas. Entonces, el colangioscopio se une al duodenoscopio principal, se introduce por el canal de trabajo del duodenoscopio y se procede a realizar una C pre-convencional en un paciente. Aquí estamos viendo cómo se hace la canulación. La canulación, lo primero que hacemos generalmente es irrigación de la vía biliar para obtener mejor visualización y como vimos, esta irrigación puede ser controlada a través de los canales dedicados que tiene nuestro colangioscopio. Y aquí más adelante vamos a ver cómo se puede hacer la canulación selectiva, el médico puede navegar en los intrahepáticos y en la esquina inferior podemos ver cómo esa visualización directa de la vía biliar el médico la va a ir teniendo. Si tenemos una estenosis indeterminada se puede introducir nuestra pinza de biopsia Spivite y tomar una muestra. Es una pinza específica para este colangioscopio y también podemos hacer litotrixia de cálculos por medio de dos métodos, energía electrohidráulica o por medio de una sonda láser que es como lo estamos viendo en este momento en la animación. También es un colangioscopio que puede canular directamente en páncreas y tomar biopsias guiadas del conducto pancreático o hacer pancreatolitiasis. También tenemos esa indicación. Entonces, ¿de qué consta o qué es importante tener en la unidad cuando se va a utilizar un o cuando se va a hacer un procedimiento con Spyglass 10? Tenemos la consola que es la que vemos en la imagen, adicionalmente tenemos el colangioscopio de único uso que es el Spyscope y tenemos un controlador, bueno, el controlador digital, adicionalmente se debe tener una imagen de video o una bomba de irrigación que no viene dentro del contenido que provee Boston Scientific. Este es en mayor detalle el colangioscopio que les contaba. Es un sistema de un solo operador y tiene capacidad diagnóstica y terapéutica. El canal de accesorios de este colangioscopio es de 1.2 milímetros. Tiene dos canales de irrigación independientes, dos luces LED. La tecnología CCD es una tecnología, es un chip digital que se encuentra, digamos, en la punta del colangioscopio que es un avance porque ya no es fibra óptica, por tanto disminuye la fragilidad del dispositivo. El catéter es de 10.5 French, o sea, de 3.3 milímetros, por tanto se requiere un mínimo canal requerido de 4.2 y tiene una longitud de trabajo de 214 centímetros. ¿Con qué es compatible o qué podemos introducir a través del canal de accesorios del SpyScope? La pinza de biopsia SpyBite que permite tomar, tener diagnósticos de estenosis indeterminadas en la vía biliar, una sonda de litotrixia electrohidráulica o una sonda de láser que son las que van a permitir realizar los procedimientos terapéuticos en la presencia de cálculos biliares difíciles, generalmente mayores a 2 centímetros. Y este año, Boston lanzó dos accesorios adicionales que es una asa de recuperación, por ejemplo, para hacer extracción de estens plásticos que se encuentren en la vía biliar y una canastilla también que permite retirar cálculos a través del SpyGlass. Como les contaba, hay dos métodos para hacer litotrixia de qué depende usar uno o el otro o ventajas versus el uno o el otro. Depende de la preferencia clínica, de la preferencia del médico. Los dos cumplen la misma función. Uno es el autolid que se hace a través de esta consola que genera energía electrohidráulica, es una energía que se conduce a través de un medio iónico, solución salina, se genera una burbuja que choca contra el cálculo y permite la fragmentación del mismo. Y el otro tipo de litotrixia es a través de láser, que es energía lumínica que permite la fragmentación del cálculo. ¿Qué evidencia clínica tenemos? Aquí quiero presentarles un resumen de uno de los estudios de la visualización directa con SPYGLAS. En un estudio de 226 pacientes que fueron sometidos a procedimientos de diagnóstico, el 64% de los pacientes venían de procedimientos previos, es decir, tenían CEPRES anteriores y por tanto tenían anatomía alterada. En el 69% de los casos se realizó un cambio en el manejo de la estenosis, es decir, lo que habían visto en el procedimiento anterior después de haber realizado la exploración con SPYGLAS se decidió hacer un nuevo procedimiento, por ejemplo, pacientes que ya estaban remitidos a cirugía pudieron ser resueltos por medio de SPYGLAS en el 25% de los casos y se obtuvo un 66% de sensibilidad con la toma de biopsias para el diagnóstico con nuestra pinza SPYBET. En el 97% de los casos se logró la eliminación completa de los cálculos. El 74% de los cálculos se retiraron en una sola sesión. Como les conté, el promedio de cálculos difíciles son cálculos mayores a 1.5 o mayores a 2 centímetros. En este estudio el tamaño promedio de los cálculos era de 20 milímetros y el 68% de los pacientes tenían cálculos mayores de 2 centímetros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Se están preguntando ustedes de tomar una biopsia guiada por medio de SPYGLAS con la pinza de biopsia SPYBET versus el método convencional. Esta pinza se ha demostrado que tiene una sensibilidad en el diagnóstico, es decir, de diagnosticar positivos los casos que clínicamente son positivos. Por ejemplo, un colangiocarcinoma 1.6 veces superior al procedimiento convencional que es el diagnóstico por citología guiada por fluoroscopia. Este es un estudio donde podemos ver que el cepillado guiado por fluoroscopia tiene una sensibilidad del 29%, es decir, solo en el 29% de los casos los diagnósticos positivos son catalogados como tal. Pero la sensibilidad obtenida con la pinza de biopsia SPYBET es del 76.5% y una exactitud del 85%. Aquí vemos una comparación del método de cepillado guiado por fluoroscopia que tiene una sensibilidad reportada del 30% y esta sensibilidad baja porque es grave porque sería un paciente que vuelve a reintervenir que necesita otra vez otro procedimiento que después de haberlo intervenido su diagnóstico no es certero o es indeterminado para patología y por tanto nuestra pinza de biopsia SPYBET toma una muestra de tejido a diferencia del raspado por citología que son células sueltas por decirlo así. Este es un bloque de tejido que el patólogo puede evaluar obteniendo una sensibilidad en el diagnóstico cercana al 86%. Aquí vemos una imagen de la resolución que se obtiene de la visualización esto por ejemplo es una lesión un tumor en la vía biliar y con el nuevo colangioscopio hay una resolución aumentada en el que se puede ver la imagen y el color del tejido mucho más real. En cuanto a la toma de biopsias con esta pinza la exactitud general del diagnóstico fue del 82% incluso como este sistema permite una visualización directa de la vía biliar con esa visualización macroscópica ya se puede identificar por ejemplo características del tejido muy generales como el nivel de vascularización y solamente con la impresión visual en este estudio el 89% de los casos fue acertado diferenciar lo maligno de lo benigno. y las muestras de biopsia tomadas con la spybite produjeron una histología maligna o sea un diagnóstico maligno en 18 pacientes que previamente habían sido diagnosticados como negativos en una sepra anterior. ya para terminar quiero contarles hacia donde vamos o que viene la tercera generación del colangioscopio spyglass 10 digital esta es la la versión 10.2 que tiene una resolución aumentada mejoras en 2.5 veces la resolución de la imagen y también mejoras en cuanto a la iluminación obtenida esto le permite al médico pues tener una visualización más clara aquí a la derecha podemos ver como se ve la imagen del ducto biliar como se vería la imagen de una lesión en este caso colangiocarcinoma y como se ve un cálculo biliar identificado por medio de nuestra tecnología eso es todo lo que quería presentarles les agradezco mucho por estar presentes y muchas gracias